No sé si vieron el video de Litkila jugando a la pelota Pero todos sabemos que no se puede ir así a jugar al fútbol Así que vinimos de compras para traerle un poquito de pilcha reportiva Aprovechando que es su cumpleaños Así que vamos a elegir un par de cosas para ver qué onda Eh, para ustedes de pilcha, de zapa ya sé, pero de pilcha, ¿cuánto es? ¿L? L, L, full L Esta Eh, la de la cabra ¿Compraron los pantalones rosa? ¿Logotines rosa? ¿Rosa? 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 ¿Full pink? ¿De qué cuadro es? Nos llamo, nos llamo Llamame, no le ponen al tabó Eh, amigo Bestia radical Bestia radical Escuchame, ¿de qué cuadro sos? No, vivo de ningún cuadro, boludo, no veo fútbol ¿Y afuera, tipo, qué equipo usas en la Play? En la Play, el Paris Saint Germain ¿El Paris Saint Germain? Nasty O cualquier cosa que sea rosa, amigo, una bien original, nada barato, guachocón No, amigo, no, estive acá, vine a Retiro y después me voy a la sala ¿La salada? ¿Cuál era? ¿La que se come tu mamá o...? Buah Ya, amigo Ahora le encaja perfecto Literal, boludo Tiene rosita y luego tiene, mirá No Medias, medias rosas No, que pasa, una negra, bro Bueno, guachos Lo hemos conseguido, brothers Vestimos a elite futbolista, amigo Para que no vaya a jugar a la pelota así como un pedazo de pelotudo, viste Sí No, amigo, te traje la verdadera onda que te vas a ser visto hace años Uuuuuh Esto es porque se vio, se vio tu video viral Ahhhh Cuidadito ese que está jugando como un pelotudo Se vio Amigo, todos mis partidos Voy con las vans de la suerte, amigo, que me hacen meter todos los goles Nooooh ¡Legiste rosa! ¡Legiste rosa! ¡Legiste rosa! Menos fútbol que tiene Te compre ¡Legiste rosa! Por acá, la pantera rosa, y el Ejiste rosa Ven ahí, guacho Eh, ahora Se tiene que hacer viral uno jugando con este y metiendo un buen gol Mira, vamos a motivar y yo la cabeza ¡Venga, amigo! Partido de la semana que viene y sí o sí uso todo el conjunto, gato Eso